Hola, ¿qué tal? Soy Omar Vaqueiro de Entre Perfumes, su canal, y este video es para las chicas. Y les platico que me escriben mucho, sobre todo en los foros de Facebook y en Instagram, y me preguntan por recomendaciones de perfumes para mujeres. Entonces, hoy les traigo los perfumes más sexys que tengo disponibles en mi colección. Son perfumes espectaculares para mujeres, de esos que generan impacto, que cuando llegan a un lugar se hacen notar que son sexys, que son atractivos. Y sobre todo, te voy a decir el uso ideal que yo le veo a cada uno de ellos. Así que, quédense porque va a estar muy bueno. Les voy a presentar, de verdad, yo los encuentro muy, muy sexys en una mujer. Cada uno, obviamente, tiene, digamos, su propia personalidad, en el sentido en que hay ocasiones especiales donde le puede sacar más partido, pero definitivamente, una mujer que porte uno de estos perfumes en la ocasión ideal, con el atuendo ideal, simple y sencillamente, es espectacular. Y antes de empezar con los perfumes, quiero hacer dos menciones especiales, porque también son espectaculares y definitivamente son perfumes que encuentro sexys, atractivos para una mujer. Son los dos de la casa de Dior, de la línea privada. Y el primero es Feb Delicious, aquí está. Este perfume, de verdad, es espectacular. Es un perfume que tiene vainilla, tiene caramelo, tiene frutos, tiene una parte ligeramente especiada, tiene una parte dulce. Este es simple y sencillamente delicioso, lastimosamente está descatalogado de esta línea, aún lo puedes conseguir y de verdad, que yo te invito, las invito a que prueben este perfume, porque es simple y sencillamente una maravilla. Y el otro, que me gusta más todavía, es Rouge Trafalgar. Ese perfume, de verdad, es una verdadera belleza. ¿Qué es? Frutos rojos, básicamente, frutos rojos, tiene una parte de orcella negra y tiene un montón de almizcle y ámbar. Entonces, señores, eso es más sexy imposible. Este todavía está disponible, así que chicas, vayan y pruébenlo, porque de verdad, ese perfume es simple y sencillamente increíble y esas son dos menciones especiales de este listado. Un perfume que sin duda es muy sexy, pero muy, muy sexy, y es de verdad espectacular, es Black Orchid de Tom Ford. Aquí tenemos, bueno, una parte de orquídea, obviamente, tenemos esa parte de trufa, tenemos una parte especiada, tenemos una parte de maderas y esto es espectacular. Espectacular es un perfume que el frasco va mucho en el sentido de lo que es el olor del perfume. Es un perfume que yo encuentro completamente para uso, de clima fresco a frío, preferentemente nocturno. Es un perfume oscuro, misterioso, sexy, atractivo, de personalidad, dura bastante, donde llegues te haces notar. Es un perfume que debes de portar, de preferencia, con colores oscuros, colores de carácter. Puede ser semi-formal para arriba. Y una mujer con un atuendo negro, en una salida de noche, en un clima que ya comenté, con esto simplemente la rompe. Es espectacular Black Orchid de Tom Ford. Algo completamente diferente, pero sin duda que también es un perfume muy sexy, muy, muy rico. Es también de la línea privada de Dior y es Badat Sabash. Y aquí lo que tenemos es básicamente higo en cuanto a la fruta del higo. Tenemos el higo de la hoja del higo. Y tenemos aquí una parte de mirto muy, muy importante. Vamos a ver un poquito en pantalla lo que son las notas. Y este perfume, aparte de eso, también tiene lo que es una parte verde, una parte de vainilla, tiene un poquito de rosa, de petit grain, tiene notas osónicas, lo que lo hace fresco. Es completamente unisex. Este perfume lo puedes usar desde calor extremo hasta clima fresco. Es muy casual, no es elegante, es casual. Es un perfume rico, sexy, que puedes usar para situaciones informales. Pero es un perfume muy atractivo. Dura bastante, te haces notar y es un perfume que yo de verdad, chicas, invito a que lo prueben. Badat Sabash de la línea privada de Christian Dior. La elegancia también es sexy. Y si hablamos de elegancia en un perfume, definitivamente Seda de Summons es ideal. Este perfume derrocha elegancia, derrocha clase. Si bien es cierto que es un perfume maduro, yo no lo recomiendo para alguien de menos de 35 años. Es un perfume muy elegante. Es un perfume con muy buena potencia. Es un perfume que te vas a hacer notar completamente fino. Es un perfume fino. Es un perfume bastante costoso. Este perfume tiene básicamente jazmín. Tiene una parte frutal. Tiene una parte verde. Y tiene una parte también de madera. Un toque de grosella. Entonces, es un perfume ideal para eventos elegantes. Este perfume tiene que ser para una mujer que se vista de una forma elegante. Vas a derrochar elegancia. Vas a derrochar una parte de personalidad. Es un perfume muy floral. El jazmín es lo que más se hace presente. Es un perfume maduro. No apto para jóvenes. 35 años en adelante. Pero un evento formal. Con un atuendo adecuado. Quieres proyectar madurez y elegancia. Sin duda, seda de Sommens es ideal. Una gran sorpresa y un perfume prácticamente desconocido. Porque es una casa colombiana. Pero es espectacular. Y es sexy a más no poder. Es Amber Chocolat. Aquí, nuestro amigo Mario. Que es el perfumista de esta casa. Hace una composición muy original. Porque lo que tiene este perfume es una parte de chocolate. Pero un chocolate especiado. No dulce. Tiene un dulzor muy ligero. Es un chocolate especiado. Porque también tiene tabaco este perfume. Y pero tiene ambroxana. Entonces lo hace fresco. Es especiado. Es fresco. Este sí lo encuentro para cualquier edad. Es un perfume con un uso casual muy importante. Primavera, verano. Inclusive otoño. Es un perfume muy sexy. Es un perfume donde el chocolate. Pues despierta esta parte del sentido. De ver qué huele. O de dónde viene o su olor. Y definitivamente una chica que porte esto. Va a derrochar sensualidad. Amber Chocolat. De la casa colombiana del app. Invito a todos y a todas a que lo prueben. Ese perfume me gusta tanto. Que el año pasado le mandé una botella a mi amiga Wendy Braga. Y le ha fascinado. Entonces de verdad que yo invito a que lo prueben. Amber Chocolat. De la casa colombiana del app. Y llegamos al perfume más veraniego. Más de primavera. Más de playa. Más de este tipo de perfumes frescos para el día a día. Pero es sexy a más no poder. Y es Live Blue. La versión Intense. Tiene que ser la versión Intense. Esta me gusta más. Es más potente. Es más fuerte. Tiene más presencia. Y es un perfume que combina perfectamente una parte frutal. Muy rica. Por la manzana. Combina una parte verde deliciosa. Una parte cítrica. Una parte acuática. Y mucho almizcle. Que sabemos que el almizcle. Es el ingrediente más sexy en la perfumería. Esto es espectacular. Es informal. Ser biformal. Definitivamente primavera-verano. Este perfume. En la piel de una mujer. Dan ganas de comértela viva. De verdad. Es delicioso. Live Blue Intense. De Dolce & Gabbana. Es un perfume que de verdad. Yo creo que todas las mujeres deben de tenerlo. Es espectacular. Si bien todos los perfumes que ya te mencioné. Son deliciosos. Yo los encuentro sexys. Tienen una ocasión especial. Donde le puede sacar más partida. Definitivamente. Pues cada quien tiene gustos diferentes. Pero yo invito de verdad. Chicas. Todas a que prueben estos perfumes. Porque. Muy seguramente les van a fascinar. Y el perfume más sexy. Más sensual. Más sexual. Más atractivo. Que de verdad. Una mujer si lo porta. Yo. Yo. Me vuelvo loco. Volteo a ver. Es un olor que simple y sencillamente. Me pone a sudar. Es esta maravilla. Que se llama. Scala Magnetis. He hablado muchísimo de este perfume. Mucho. Mucho. Mi amiga Patty Reos. Compró este perfume. Por recomendación mía. También mi amiga Cecilia Rubio. Y de verdad. Esto. Al menos a mí me vuelve loco. Y es que tiene todo para hacerlo. Frutos rojos. Una parte de vainilla. Caramelo. Y mucho almizcle. Entonces. Huele dulce. Huele atractivo. No es empalagoso. Proyecta bastante. Te haces notar. Es un perfume que puedes usar. Todo el año. Obviamente. Es un perfume. No para usar. En día. En calor. Este es un perfume. Para ocasiones especiales. De preferentemente. De noche. Por la parte del dulzor que tiene. Es un perfume. Que de verdad. Una mujer. Que lo porte. Le van a decir. Muchísimas cosas. Es un perfume. Que de verdad. Despierta. Los sentidos. De los caballeros. Es simplemente. Impresionante. O sea. Este perfume. A mí me derrite. Y es un perfume. Curiosamente. Económico. No es un perfume. Muy caro. Así que chicas. Si no han probado. Esta maravilla. Tienen que probar. Scala Magnetive. Simple y sencillamente. Para mí. De lo que yo he probado. Y lo que conozco. El perfume. Más sexy. Para una mujer. Y como ya saben. Me encanta. Que me digan. En los comentarios. Del video. ¿Cuáles son los perfumes. Sexys. Para dama. Chicas. ¿Cuáles son los perfumes. Que a ustedes les gusta. Que son más sexys. Háganmelo saber. En los comentarios. Estamos disponibles. Para ustedes. En Instagram. En las redes sociales. En nuestros grupos. De Facebook. Nos vemos. En un video siguiente.